qué tal amigos aquí estamos en un rancho en los ángeles o no sé dónde estamos pero vamos a grabar con bucanas de culiacán como pueden ver aquí está traje mi hermano estamos aquí en este rancho con los caballos ahorita vamos a grabar unas canciones en vivo para que puedan ver que eso vamos a empezar a grabar venimos acá en esta troca y venimos a grabar acá unos vídeos en vivo apenas vamos en el compas o apenas acabamos de ensayar la canción ahorita vamos a empezar a grabar apenas me hablaron anoche y no me dijeron cuáles canciones íbamos a grabar y apenas ahorita lo estamos sacando y a grabar pues entonces por eso qué bien quedas al contarle a tus amigas ese puño de mentiras esta vez si te pasaste no te hagas tonta no te puse una pistola obviamente en este cual espera el diente del diente de américa del diente del diente pues ya terminamos de grabar a aquí estuvo hace un chingo de frío pero ya terminamos y a ver que tal sale Los miro pronto en el siguiente video